¡Oh! Y la cena era re aburrida. Ya no lo acababa. No tenía nada de contenido. No lo sé, Rick. Cuando sea su primera vez, necesito que hable. No, es la primera vez. Me quiero quedar porque la verdad la estoy pasando increíble. Siento que es el primer lugar en el cual estoy siendo yo misma. Yo me siento bien acá también. Me gusta estar acá. Estoy también acercándome más a otras personas porque me caen muy bien. No es cuál es la estrategia. Voy al sentido de que te estás acercando mucho a Furia. Porque tenemos algo en común. Ella fue contra Lisandro también. Y yo ya te digo lo siento de día uno. Es algo de estrategia también. Es algo de coincidencia de lo que sentís. ¿Entendés? Por mi parte, yo sé que tengo muchas posibilidades de irme por una cuestión de juego que mi grupo ya se deshizo. La que queda soy yo. Soy un poco reservada. Me costó muchas veces acercarme a personas. Y esto eventualmente me pasa con vos. Que yo sentí que en los conflictos, tanto con Emma, con Isa, con el grupo, y mismo lo hablé. Había una especie de pasarse de la raya. Hasta, por lo menos, en los valores que yo comparto de persona en mi vida. ¿Pasarme de la raya de mi parte? Sí. Si yo me paso de la raya con él, ¿qué te tenés que meter? ¿Qué te interesa a vos si yo me paso de la raya? El planteo es que si yo... ¿Vos buscás? ¿Sabés qué me parece? Que vos querés... No, 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 no. Tenés un problema de aceptación y de protagonismo. Yo me sentía parte de ese grupo, aunque después... Nunca lo fuiste. Nunca lo fuiste. No, nunca lo fuiste. Porque ponías un huevo en cada canasta. Como te agrada cuenta, te botaron todos. Sí. O sea... Sé que hay gente que me quiere y ese picaseso que hacían constantemente... ¿Picaseso? Sí, porque ese es un picaseso. Sabés que estar diciéndote toda la casa no te quiere, toda la casa te odia, por eso... Eso lo sentiste vos, disculpame. Eso es lo que vos me dijiste. No discuto, no comparto y ni siquiera hablo de vos. Ajá. No me interesa. Mirá vos, ¿sabés que hoy cuando estuvo el grito le dijiste a Joe? Ah, te lo dije, te lo dije. Y eso yo también lo escuché. ¿Yo te dije eso? ¿Te lo dije? Yo también lo escuché. ¿Yo alguna vez te hablé mal de ella? Jamás. Porque no me importa tu persona. Bueno, a mí tampoco... No hay química, no me interesás. Pero ni para sacarte mano, ni para... O sea, respirás y me molesta. Así de sencillo. Bueno, buenísimo. O sea, desde un principio. Lamentablemente estoy acá y yo me gané este lugar. Está perfecto. Y me costó un montón. Y estás. Y me costó un montón. Y si me voy a bancar, las bardeas tuyas, las bardeas de ella, las bardeas de ella... No te equivoques, yo no te bardeo. Me quedaría saber por el hecho de que es de verte salir por la puerta. Ajá. Buenísimo, no vas a conseguirlo. Bueno, veremos mañana. Si me toca irme a mí, te espero el domingo que viene porque, o sea, mucho tiempo más no tenés caso. ¿Quieren hacerme mierda? Vengan a hacerme mierda. La voy a bancar. Me la voy a bancar sola. Y no voy a salir por esa puerta, ¿entendés? No voy a salir por esa puerta. No va a pasar. Hay que aprender a perdonar. Pero no se trata de eso, Emma. Hay que olvidar también. O sea, no se trata de eso, ¿entendés? Está bueno sacar en este lugar, en este contexto, situaciones que nos molestan a todos. Amigas, erré pico. Escuché que hubo kilómetro entre las chicas. Dije, voy a ver cómo está Flor. La re barrié. ¿Vos? ¿Con quién? Con la voz. ¿Pero qué pasó? No, se decían que fue una fada, todo. Lo de siempre. Vine acá a tratar de generar empatía con la mayor cantidad de personas que puedan y tipo, y esta pelota diciéndome, no, porque vos querías poner un huevo en cada canasta para que no te... Ni siquiera vine pensando en eso, ¿entendés? ¿De qué hablas si ni me conoces? Cada uno lo lleva como quiere, pero yo lo escuché varias veces. Vos no sabés lo que a mí me costó estar acá. Y a mí no. Sí, dijo, a mí me cagaba la pala afuera, pero yo te iban a decir, mirá, a mí también, yo también sufrí un montón de cosas que no lo quiero decir, pero porque... Todo el mundo está acá por algo, o sea... Claro, obvio. El casting fue hecho. No tiene que ser la defensa, es obvio. Porque nadie se merece más que el otro de estar acá. Nunca le haría mal a alguien. Entonces me da bronca cuando me tratan de mentirosa de llevar y traer miedo por las pelotas, boluda. ¿Entendés? Porque no lo hago. Le dije, me gustaría quedarme para verte salir por la puerta. En caso de que no me vaya yo, te espero el próximo domingo porque mucho tiempo que no te quiero. ¿Sabés lo que me dijo esta hija de p***? Yo me quiero quedar en el momento para que cruces la puerta. No funciona así. No, 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 no. No, no, no. No, no. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, me mataron a alguien. No vas a matar a nadie, tranquila, yo te va a pasar. Está todo andando. No, va, va, va. Hay una reunión. Esperaba porque le dijeron al show, aléjate de freudencia. Todo, te vas a matar por ahí. ¿Y vos qué te pensás por qué te vienen a gritar? Has sido una tira. ¿Cómo p*** tu madre? No sé cómo fue, pero empieza. ¿Por qué te pensás que te bota toda la casa, que te odia toda la casa? Ay, Dios mío, qué miedo eso. No, espérate. Espérate, espérate, espérate. Ah, pero está, seguro que no se van, ¿eh? ¿Sí? Digo, no escupás para arriba, no escupás para arriba. ¿Por qué qué decías? Yo no me voy hoy. No, no, una más. Igual mis... Igual mis faras. Igual mis faras. ¿Qué hice yo? No sé. Placa clave. Me gusta como... Me importa un poro c***. Me importa un poro c***. Me importa un poro c***. La verdad me importa mucho. Excelente, cariñón.